Bajo la gran farsa, en la vieja Europa, veo a la ciudad, temblar de frío y fiebre, yo veo a la ciudad, temblar de frío y fiebre. Los últimos resortes del miedo y la justicia, viejo llanto de la vida de modo circular, el viejo rictus clásico de claxon y semáforos, quisiste gritar, pero te mantuviste callado. Quisiste echar a correr, pero te quedaste parado. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. Quisiste echar a correr, pero te quedaste parado. Los llevan al matadero, colgados por un gancho. Perdidos en la locura de los que ya se han cansado. Espejos polvorientos en sótanos parados. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. Preñanos en sueños blancos, de la fiebre de lesbí. Nos han cosido la boca como una muñeca de trapo. Nos han cogido las manos con las viejas sin darte miedo. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. WOLF, ES, GALENGÍ. Bajo la gran farsa de la vieja Europa, veo a la ciudad. Temblar de frío y fiebre, yo veo a la ciudad. Temblar de frío y fiebre. Los últimos resortes de miedo y la justicia. El viejo llanto de la vida de modo circular. El viejo rictus clásico de clansos y semáforos. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. Preñanos en sueños blancos, de la fiebre de lesbí. Nos han cosido la boca como una muñeca de trapo. Nos han cogido las manos con las viejas sin darte miedo. Quisiste gritar, pero te mantuviste callado. ¡Gracias!